Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine esta semana en la que vamos a repasar las próximas películas de acción real de la factoría Disney. Y os puedo asegurar que la lista no es nada corta. Empezamos con el próximo año, cuando se estrenará la película La Bella y la Bestia. Y ya podemos disfrutar de las primeras imágenes de Emma Watson en el papel. Un par de meses después llegará Maléfica 2, así que también tendremos a la bellísima Angelina Jolie regresando al papel. David Lowery, que ya ha demostrado su talento en la película Peter y el dragón, tendrá en sus manos esta nueva versión de Peter Pan, que llegará en 2018. En 2018 tendremos a otra gran villana, que será Emma Stone como Cruella. Y la que tiene pinta de ser un bombazo es El Retorno de Mary Poppins. ¿Cuántísimas veces habéis visto esta película? Seguro que muchas. Bueno, pues tendremos a Emily Blunt en el papel archiconocido de Julie Andrews. A ver qué tal lo hace. Sin fecha todavía cerrada en el calendario tenemos varios proyectos. Empezando por ese Dumbo que va a dirigir Tim Burton, Campanilla, que será protagonizada por Resi Witherspoon, y El Libro de la Selva 2, que volverá a estar en manos de Jon Favreau. Sin fecha en el calendario tampoco tenemos al menos dos proyectos más. Jungle Cruise, una película que protagonizará Dwayne Johnson y que estará basada en el parque temático de Disneyland, y Una grieta en el tiempo, que no tenemos claro si será continuación o reboot, de la película que se estrenó en 2003 y que va a estar protagonizada por Oprah Winfrey. ¿Os parecen pocas? Bueno, pues tened en cuenta que entre julio de 2017 y diciembre de 2019 tenemos otras cinco películas por llegar que serán cintas de animación real basadas en los cuentos tradicionales de Disney. Así que todavía nos queda muchísimo por descubrir. ¡Nos vemos en los cines!